En el día de ayer dejamos al Señor y a sus discípulos cruzando en una barca el mar de Galilea y al llegar al otro lado dice en Mateo 8 28 que le salieron al encuentro dos hombres posesos por demonios que vivían los sepulcros y que eran feroces en gran manera dice en Mateo 8 28 y tan pronto se encuentran con el Señor comienzan a clamar que tienes con nosotros Jesús hijo de Dios has venido acá para atormentarnos antes de tiempo estos demonios sabían que Jesús era el hijo de Dios y de paso aquí está la respuesta a la pregunta que los discípulos formularon en el relato anterior que hombre es este bueno él es el hijo de Dios encarnado pero también parecen reconocer la procedencia celestial de Jesús no tengo una vez más la pregunta del versículo 29 has venido acá para atormentarnos antes de tiempo y dado que ellos reconocían que Jesús era el hijo de Dios ese acá no parece ser la región de Gadara sino más bien este mundo de hecho en el evangelio de Juan Cristo dice una y otra vez que él había descendido del cielo pero también estos demonios reconocen que al final de la historia ellos serán atormentados en otras palabras estos demonios reconocían la autoridad y el poder del Señor Jesucristo es por eso que en el versículo 31 les ruegan diciendo si nos echas fuera permítenos ir a aquel ato de cerdos en ningún momento ellos pusieron en dudas el hecho de que Cristo podía echarlos fuera de estos hombres y que sin su permiso ellos no podían trasladarse a ningún otro lugar ahora nosotros no sabemos por qué los demonios le hicieron esta petición al Señor y lo mejor es que no nos pongamos a especular al respecto lo que sí sabemos es que Cristo les concedió el permiso de entrar en esos cerdos como vemos en Mateo capítulo 8 versículo 32 y este permiso de Cristo sirvió al menos para cuatro cosas primero mostrar el derecho que él tiene sobre toda la creación él puede disponer de los demonios y puede disponer de los cerdos porque él es el soberano del universo dos mostrar que los endemoniados realmente habían sido libertados del poder de estos demonios tres mostrar qué cosa de qué cosa tan terrible ellos habían sido libertados y cuatro mostrar el penoso estado espiritual de estos habitantes de gadara porque dicen Mateo capítulo 8 versículos 33 y 34 que los que apacentaban los cerdos huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas que Jesús había hecho y lo que había pasado con los endemoniados y dice Mateo que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos y yo me pregunto cuántos de los que están escuchando hoy esta meditación de las escrituras pueden estar en esta misma condición espiritual necesitados de la misericordia de la compasión de nuestro Señor Jesucristo pero tan aferrados a sus pecados tan aferrados a las cosas de este mundo que prefieren pedirle al Señor que se mantenga lo más lejos posible para poder seguir viviendo en esclavitud mi amigo si esa es tu condición yo quiero invitarte en esta mañana a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe porque el día llegará en que todos tendrán que postrarse delante de él y reconocerle como Señor pero ahora tienes la oportunidad de hacerlo para salvación y no para condenación pídele al Señor que tenga misericordia de ti pídele que te salve que perdone tus pecados porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna sólo por gracia sólo por Cristo sólo por medio de la fe